Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un pisto con huevo, pero lo que vamos a hacer va a ser sofisticar un poco la receta tradicional. Ya vais a ver que queda también muy rico con esta nueva forma de cocinarlo y de presentarlo. Espero que os guste y empezamos ya. Tartaleta de pisto y huevo. Bueno, lo primero de todo es que vamos a lavar y secar las verduras. Y luego vamos a ir cortando en brunaes o muy fina las dos cebollas rojas, que también las podéis sustituir perfectamente por dos blancas. Y esto es porque el pisto es un plato de nuestra huerta, por lo que dependiendo de las zonas se utilizan unas verduras u otras. Y por supuesto, en cada casa se cocina de una manera distinta. En una sartén echamos un chorretín de aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla para sofreírla. Yo le suelo añadir una pizca de azúcar. Mientras se va haciendo la cebolla, vamos cortando muy fino los pimientos y le quitamos también esta parte blanca. Si el pimiento rojo es muy grande, utilizo solo la mitad. Abrimos los pimientos verdes y los despepitamos. Y también los vamos a ir cortando muy finos. Más o menos, como a los cinco minutos, la cebolla tiene este aspecto. Y entonces ya podemos añadir los pimientos. Removemos. Y si vemos que le hace falta un poquito de aceite de oliva porque se ha quedado un poco seco, le echamos un poco más. Mientras se van haciendo los pimientos, vamos cortando el calabacín también muy fino. Y además, vamos a aprovechar también la corteza, que la vamos a dejar porque le da un sabor muy rico al pisto. Añadimos los dados de calabacín al sofrito. Salpimentamos. Removemos para mezclarlo todo. Y dejamos sofreír unos cinco minutos más. A mí me gusta que las verduras queden al dente. Así que si las queréis más cocidas o más blanditas, las tenéis que dejar un poco más de tiempo de cocción. Y para terminar el sofrito del pisto, echamos el tomate frito. Eso sí, aquí rebañando bien. Ahora añadimos una cucharadita de sal y una de azúcar para corregir la acidez del tomate. Y para darle más chicha al pisto. Removemos bien para mezclarlo todo otra vez. Y lo vamos a dejar sofriendo unos diez minutos más. A fuego medio medio. Lo removéis de vez en cuando. Y cuando va quedando este colorcito, que ya además se nota que se ha evaporado el agua del tomate, estará listo y lo reservamos para después montar el plato. Ahora vamos a freír las obleas de las empanadillas. Echamos un chorretín de aceite de oliva en una sartén. Y cuando esté caliente, vamos friendo cada oblea una a una. Damos vuelta y vuelta hasta que se vayan dorando. Y las vamos retirando a un plato con papel absorbente. Más o menos podemos intuir que está hecha por abajo cuando veamos que los bordes están dorados. Así que ya le podemos dar la vuelta, que se haga por el otro lado y retiramos. Y ahora ya vamos a escalfar los huevos. Para ello ponemos a calentar un litro de agua con una cucharada de vinagre. Ahora es muy importante que el agua no llegue a hervir nunca. Tiene que estar entre 80 y 90 grados. Cascamos el huevo en otro recipiente y antes de echarlo le vamos a dar unas vueltas al agua con una cuchara para que la clara envuelva a la yema y esta no se cuaje. Y ahora lo dejamos entre 3 y 4 minutos. En esta ocasión he escalfado el huevo en una cacerola un poco alta. Y ahora vais a ver el mismo proceso en una cacerola un poco más ancha. Y lo mismo, por cada litro de agua echamos una cucharada de vinagre. Damos unas vueltas, echamos el huevo y dejamos que la clara envuelva la yema. Dejamos otra vez entre 3 y 4 minutos. Bueno, con esto quiero decir que pensaba que había diferencia entre una cacerola alta y una ancha pero no, el resultado es el mismo. Solo varía si está el huevo más o menos hecho dependiendo si lo dejamos más o menos tiempo escalfando. Para terminar el plato ponemos la oblea. Encima ponemos pisto y lo extendemos alrededor de la oblea. Tapamos con otra oblea y ponemos encima más pisto. Y finalmente terminamos coronando nuestro plato con un huevo escalfado. Echamos un poquito de sal y os recomiendo romperlo y mezclarlo todo para comerlo. Bueno, ya veis, espero que os haya gustado esta nueva forma de cocinarlo y de presentarlo. Y no os vayáis, que nos vemos ahora al final del vídeo. Bueno, pues ya habéis visto que es una receta clásica pero actual y que tampoco hay que complicarse mucho. Así que espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Y aquí os dejo una receta de cuajada casera con mango y aroma de canela que está riquísima, es cremosa y es muy fácil de hacer. Que aproveche, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!